hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de tauro para lo que sería el tema del amor el romance de las parejas para la primera escena del mes de diciembre hoy igual cuando estás viendo el vídeo pues llegar a conectar con el mensaje vamos a ver tauro que viene para ti con respecto al amor en este periodo o en esta quincena siento que primero de nada con la carta del carro te habla mucho de estar trabajando en ti de estar trabajando con tu luz interior con algún tipo de terapia está trabajando como con tu linaje como las energías las emociones todo como lo eso que aprendiste en familia eso que aprendiste esos incluso patrones repetitivos que de alguna forma viviste o vienes repitiendo todavía trabajarlos para poderlo sanar y liberarlos aquí la parte del carro te habla mucho también de un balance porque tienes un caballito blanco y uno negro esto quiere decir que estás como encontrando tu balance entre luz y oscuridad y sobre todo estás encontrando ese balance entre expresar perdón entre trabajar en ti y luego expresar eso que has trabajado es como esa ahora sé que esa prueba de prueba o sea ese aprendizaje de prueba y error tal cual es decir trabajas algo en ti mejoras algo en ti cambias algo en ti aceptas algo en ti vas a terapia etc y luego todo eso lo aplicas en tu mundo exterior vamos a ver qué más viene para ti tengo de tauro te veo como trabajando mucho en ti y pues si de alguna manera un poquito más material o coloquial como lo diría no mucha gente tiene que ver con salidas tiene que ver con movimiento tiene que ver con más dinamismo tiene que ver más con mira de tres de copas tu linaje y me habla mucho también estoy de oro tiene mucho que ver con estar manifestando dinero estar manifestando porque para ti y una de las características principales de tauro tiene que ver con lo material con los recursos materiales y es una energía que te conecta mucho a la parte obviamente material entonces de alguna forma lo que está diciendo que el 3 de copas y el 6 de euros te habla mucho de la conexión con el universo y la conexión también con el dinero entonces lo que siento aquí es que sí que estás un poquito más motivado motivada para hacer dinero es decir todo lo que tenga que ver con el trabajo y con el dinero con los recursos manejar mejor tus recursos manejar mejor el dinero y sobre todo esta parte de sentir que cuando tienes dinero tienes puede ser incluso hasta una personalidad un poquito distinta que cuando no la tienes porque pues cuando no tienes tanto dinero simplemente cuando hay ciertas deudas o ciertas preocupaciones por el dinero o sea por cuestiones económicas y pues tienes esas preocupaciones puede ser que tengas miedos puede ser que tengas inseguridades puede ser que tengas muchas cosas ahí que te están limitando incluso a poder salir con alguien y por otro lado cuando el dinero empieza a fluir y tiene ciertas y cierta capacidad económica vaya de decir tienes estabilidad económica te da esa parte de ese tipo de seguridad vaya que te lleva a hacer ciertas cosas que puedes disfrutar o entonces de alguna forma para ti es importante es muy importante creo que para todos no pero en especial para ti porque el signo de tauro está relacionado con los recursos y el tener dinero es una herramienta muy importante es tener estabilidad económica es una herramienta muy importante para y la parte de la pareja también vamos a ver qué más viene para ti y siento que te vas a estar enfocando en eso siento que te estás enfocando un poquito más en la cuestión de la pareja perdón en la opción de sardineros para tener algo que ofrecer a tus pretendientes a tu pareja o incluso para salir a conocer gente vaya tiene una carta del mundo y tienes el red de oros me habla mucho del dinero y viene dinero a tu vida viene estabilidad económica tu vida como no tienes una idea estás conectando con el mundo estás conectando con el rey de oros me habla mucho que vas a tener algo relacionado con tus manos puede ser por tu trabajo puede ser por y tener a lo mejor porque la carta del mundo me habla mucho también de la sanación estar sanando esa energía estar de alguna forma reconectando mejor con las personas estar conectando mejor con tus compañeros de trabajo con tus jefes con estar conectando mejor con la abundancia estar conectando mejor con relaciones más sanas estar conectando mejor que lo que me dice es que tiene que ver con incluso el toque de midas que todo lo que tú tocas que todo lo que tú haces lo vas a transformar en dinero lo vas a transformar en oro tal cual porque estás poniendo tu energía y estás poniendo bien viene como una energía muy potente que tiene que ver con la abundancia con el 6 de oros con el mundo tiene esa conexión con todos los recursos porque al final de cuentas conectar con el mundo es conectar con los recursos infinitos de la tierra tal cual o de la energía del universo tal cual no y el rey de oros te habla mucho la estabilidad de la paciencia te habla mucho de tener esa capacidad económica de esa capacidad de solvencia que te ayuda a tener dinero obviamente pero también te ayuda a tener estabilidad fuerza y resistencia sabiduría y me habla mucho de mucho aprendizaje que estás viviendo en este momento que tiene que ver incluso también con la parte del trabajo y vuelvo a lo mismo estás en una etapa donde estás conectando mejor con el dinero estás conectando mejor con la administración del dinero y sobre todo estás conectando mejor porque siento como que estás trabajando mucho la energía materna porque mucha energía femenina aquí tienes el 3 de copas que es energía femenina y te habla mucho incluso de tu linaje femenino y te habla mucho también de pues del dinero de la fluidez del dinero la parte del mundo te habla mucho la conexión pues con la tierra tal cual con con tu anclaje a nivel a nivel material vaya y el rey de oros aunque es un rey volvemos a lo mismo no es energía femenina o energía también materna entonces lo que veo aquí tiene que ver incluso con la capacidad por ejemplo el rey de oros me hablaría mucho por ejemplo de a tu abuelo y materno por ejemplo y aquí me hablaré mucho de estar sanando a ciertas situaciones que provienen de tu abuelo materno o tener ciertas características que te van a ayudar a hacer dinero que tienes como como que está integrando es un programita por ahí o estás entendiendo mejor cierta sabiduría que proviene de tu linaje tal cual y que la mejor vas a estar como repitiendo ciertas habilidades que tenía tu abuelo materno no desde eso es un es un decir no y de alguna forma vas a ver a lo mejor decías es que mi abuelo era muy trabajador y era trabajaba de siempre y no de sol a sol era una persona muy dinámica era una persona muy paciente era una persona muy sabia entonces vas a empezar como entender mejor también esa historia vas a empezar a entender mejor y esas esa capacidad de abundancia que tiene también tu familia o que tuvo en su momento tu familia entonces de alguna forma para ti en este momento estás enfocando mucho en la parte del dinero pero también como estamos hablando de dinero tiene que ver con la fluidez tiene que ver con los fluidos con las emociones por lo que esas emociones tienen que ver también con la sanación entonces estás sanando porque tienes mucho color verde también aquí el color rosita y estás como en este carro para es como yendo a un nuevo proceso estás yendo a una nueva a un nuevo una nueva terapia una nueva herramienta un nuevo conocimiento una nueva sabiduría etc que te van a permitir ser una persona más fluida fluida en tu vocabulario fluida en las cosas que haces fluir mejor en las relaciones fluir mejor con personas más acordes a ti más que te complementen o más que tengan cosas en común y que puedan disfrutar sobre todo de la parte más material que es la parte más material salir a comer salir a bailar salir a ver la tele salir al cine salir a una plaza salir a estar platicando en el en un bosque o en un parque y salir con personas porque la carta del carro te habla mucho del movimiento desde la carta tanto el carro como el mundo de lo mucho salir a explorar el mundo sea solo porque aquí tienes el lobo que es un animalito un poquito solitario a veces tiene una carta del rey de oros que me habla mucho el lobo si será un poquito solitario de explorar el mundo de conocer ciertos lugares porque tienes esa facilidad económica y sobre todo esa seguridad de que no necesitas una pareja en este momento sin embargo también puede ser que empiezas a conocer personas habla mucho la carta del mundo tiene que ver con personas que no sean de tu ciudad puede ser de otra ciudad estado país continente incluso y personas que incluso vengan de otra cultura puede ser en clase de otra religión no puede ser otra forma de pensar me habla mucho como que viene otro otro mundo como que estás entrando a otro mundo está centrando otra vibración obviamente pero y esta persona que viene a tu vida me habla mucho el signo de cáncer me habla mucho el signo de la carta del mundo conecta con saturno que en este caso también nos habla de la de la capacidad de disciplina que tú tienes en trabajar en ti y de esa disciplina que tienes en tu trabajo tanto el trabajo interno vaya como el expresar tus habilidades en un trabajo vaya en tu empresa y tiene que ver mucho también con el darle una estructura a tu vida vuelve a lo mismo no dan un orden a tu vida desde la parte de un poquito más material y la carta del rey de oro hasta hablar mucho del signo de tauro el virgo capricornio y en este caso la carta del mundo como es saturno nos hablará también de un capricornio o de un acuario y acá tienes el signo de cáncer entonces de alguna forma siento que tu trabajo interior y sobre todo el esforzarte por lograr tus metas a nivel de trabajo y a nivel económico te van a ayudar a tener esa estabilidad económica que te va a permitir no es tanto conocer personas porque la energía va a empezar a fluir y vas a conocer estas personas sino dar ese paso para invitar a salir o para salir con alguien que te invite porque sientes que es necesario tener cierta estabilidad económica para poder salir con alguien o para poder también conectar en el sentido de ser pretendientes porque hay muchas cosas que disfrutar y hay muchas que muchas cosas que quieres conocer que quieres ver que quieres vivir muchas experiencias y obviamente esas experiencias pues para poder lograrlas muchas veces es necesario el dinero entonces vuelvo a lo mismo y esta es una etapa de mucha conexión con la abundancia mucha conexión con el dinero de sanar cosas de tu linaje de sanar emociones de sanar programas tal cual y sobre todo me habla mucho de empezar a conocer personas sobre todo con la carta del mundo y siento que tiene que ver con una persona incluso que le va muy bien y viene de puede ser de otro mundo es cierto pero en el sentido de otro tipo de cultura otro tipo de pensamientos y otra religión incluso son algo muy diferente a lo que estás acostumbrado o acostumbrada pero es una persona de mucha estabilidad que te viene a ofrecer incluso mucha estabilidad tu vida y la carta del mundo te habla mucho también de personas que vienen de lejos y ya sea de otra ciudad a tu estado otro país puede ser incluso también la parte que le conozcas por internet porque el mundo tiene que ver con las comunicaciones y también me habla mucho de los idiomas entonces aquí hay mucho de donde de dónde escoger no pero si lo que te dicen es que estás sanando y eso te está permitiendo conectar mejor tanto con tu abundancia como con las personas y tener la estabilidad suficiente y madura es suficiente para elegir sabiamente hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego